Dice pariente, arriba el amor pariente, arriba las mujeres, gritona, se sana el chayomo grita como grita como grita Hola que tal mis amigos, soy Luis Ramírez y quiero invitarlos para el día 14 de septiembre Con mi gente hermosa de Bicú, Hidalgo, totalmente gratis, sus amigos de la fiesta Tocando todos los éxitos románticos del hoy y el ayer Los esperamos, el 14 de septiembre, no se nos olvide Venga, hey, hey, vamos a bailar, venga primo, no importa mujer con mujer, venga, hey, eso chihuahuas, venga primo Si a plena vez, tú quieres volver, ahí estaré En ese lugar, en donde te hice mujer Te esperaré, todo el tiempo que sea necesario